Muy buenas a todos, soy Juantru, bienvenidos a un capítulo más de Pokémon Zafiro Dual Log Hoy creo que ya vamos a despertar a Kyogre, siempre y cuando no me tire 20 minutos buscándolo A ver... Si no me pego mucho con las piedras estas Movemos esta... Vamos a desplazar esta... Esto... No sé si lo estoy haciendo bien o no Rompemos aquí... Vaya por dios Bueno, primero haremos... La de arriba y supongo que luego al salir por arriba podemos ir para la otra cueva Vale... Lo otro tiene pinta de que es por ahí... Vamos a ver que hay por la otra cueva... Venga, rompe las piedras... Tira, vaya... Tira, vaya... Vale... Tira, vaya... Vale... Vale... Creo que solo podemos ir por abajo... Creo que solo podemos ir por abajo... Vale... No... 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 Esto... Por aquí... Vale... Vale... Que lo hemos conseguido, gente... Ja... No jodas... A ver... A ver... A ver... A ver... Juan... Piensa... Esta la puedo enviar hasta el infinito... Fuera... 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 No... Por ahí no es... Claro, claro... Yo lo que puedo hacer es empezar a mover piedras... Fuera... 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 ¡Uy! Pokémon salvaje... Eso ya no me lo esperaba... Un Ladybar... Vale... Lo mataré... Por... Hostia... Que si no me equivoco... El legendario de turno está al 45... Pero esto es problemático... Vale... Hostia... No ha dejado mirar... Ja... Ja... ¿Cómo has podido llegar hasta aquí sin un submarino? Estoy impresionada... Pero ya has cotillado bastante... Yo quiero... Tomarme la revancha por lo que pasó en el Instituto Meteorológico... Te voy a dar una buena tunda... Ya te puedes ir preparando... Uff... Espero que no me la líe... A luchar contra Zoey... Murkro... Vale... Le vamos a pegar... Chuscos... ¡Airochorro! ¡No! ¡Dios! Suerte que no ha sido crítico... Vale... Fede ya... Un golpe crítico... Vale... A Fede lo sacamos del primero del grupo... Es más rápido que yo... Cacturne... Vamos con Ant... Los ataques de planta y siniestro que me puedo hacer... Poco... Poco me van a hacer... Como no tengo nada que tipo tierra... O roca... Lanza llamas... Vamos para allá... Vamos para allá... Le da mucho miedo el Kyogre... Iremos con Aldair... Y escupiremos como si no hubiera un mañana... Aunque creo que aún no hay que luchar contra él... Es más adelante... Vale... Vale... Otro puzzle... No tengo ganas de pensar... A ver... Creo que es mover esta... Esta la puedo echar para el lado... 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 Mira... Un Wismur... Mierda... Yo con Fede... Bueno... Un Wismur yo creo que... De un tajo cruzado debería de morir... Vale... Bien... Mira... Y Fede al 37... Eso es bien... Cuatro y ataque... Madre mía... Vale... Esto es así... Así... Y así... Madre mía... Vale... Lo que voy a hacer ahora mismo es... Quitarme a Fede... Nos vamos a poner a Dani... Hay un objeto... Que mira que bien... MT-37... A ver... A ver... A ver... Que MT es... Una MT buena... Por favor... 37... Señuelo... Por favor... Me está dando... Malphario... A ver aquí... No... No hay objeto oculto. No sé si tengo que luchar. ¡No te muevas! ¡Ja, ja, ja! Así que eres tú otra vez. ¡Observa! Contempla la belleza de la figura durmiente del antiguo Pokémon Kyogre. He esperado tanto a que llegue este día. Me sorprende que hayas logrado llegar hasta aquí. Pero ya da igual. Para que mi sueño se cumpla, tengo que quitarte de en medio. ¡Buf! ¡Buf, buf! A ver. Azul Marril. El 41. ¡Revíntalo, Dani! Es un Azul Marril, a ver. ¡Uf! ¡¿Qué?! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Frio polar y no falla, tío! ¡Frio polar y no falla! No sé si llorar. Es que encima se ha cargado a Dani. Es que encima se ha cargado a Dani. ¡Joder! ¿A Dani por qué? ¿A Dani por qué? Y solo dos golpes. Como me ha caído otro frío polar. ¡Madre mía! ¿Por qué? Ahora a ver a quién pongo. Blastoise, nos seguimos con Aldair. Bueno, ya, mira, ya está hecho, ya. Mira, métele todos. Métele los cinco. ¡Qué raro! Está, está bien. Imagen. A ver cuánto me quita. Ah, la guanta bien. Por si lo cura, ya ves que se lo cura. Bueno, suerte que son super pociones. Joder, Dani, ¿por qué has... ¿Qué malas sobrevive? ¿Por qué has tenido que morir? ¡Oh! ¡Frio polar! ¡Es injusto! ¡Es injusto! Whiskash. ¿Qué pasa? ¿Solo tiene Pokémon de agua? ¡Qué cosa más rara! Madre mía, la diferencia de niveles ha hecho que... Que tenga más posibilidades de acertar. Bueno, por lo menos Aldair ha podido solventar la situación. ¿Y ahora quién pongo? ¡Guau! ¡Zorte estará contento! A ver si tengo a alguien con ataques eléctricos. Pero, ¿he vuelto a perder? ¡Ja, ja, ja! Debo felicitarte. ¡Hijo puta! Realmente tienes un enorme talento. Pero yo tengo esto en mi poder. Con la esfera roja puedo hacer que Kyogre... La esfera roja empezó a brillar sola de repente. Y se fue. ¿Qué? Yo no he hecho nada. Porque en la esfera roja... ¡Ah! ¿A dónde ha ido Kyogre? ¡Mmm! Es un mensaje de los miembros del exterior. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Mmm! ¿Está lloviendo una burrada? Muy bien, eso es lo que tenía que pasar. Por eso despertemos a Kyogre. Para hacer realidad la visión del equipo Aqua. Un mundo con más agua. ¿Qué? ¿Que estáis viendo mucho más de lo que calculamos? Tanto que es peligroso. No puede ser. No es posible. Mantened vuestras posiciones e intentad controlar la situación. Hay algo que falla. Se supone que la esfera roja puede despertar y controlar a Kyogre. Pero, ¿por qué? ¿Por qué ha desaparecido Kyogre? ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Aquí les has despertado a Kyogre, ¿verdad? ¿Qué ocurriría si no dejara de diluviar nunca más? La tierra firme acabaría siendo tragada por el mar. ¿Qué estás diciendo? La esfera roja debería permitirme controlar a Kyogre. Esto no puede estar pasando. Magno, no deberíamos tener tiempo para discutir sobre eso ahora. Sale ahí fuera y lo verás. Comprueba si este es el mundo que querías crear. Juan Tru, vamos, tú también tienes que salir de aquí. Y me sacan. ¿Qué está pasando? ¿Qué significa todo esto? ¿Me he equivocado en algo? Yo solo quería... ¿Ahora lo entiendes, Aquiles? ¿Ves el enorme desastre en el que te has convertido tu sueño? Tenemos que darnos prisa. Hay que actuar antes de que la situación se descontrole del todo. Juan Tru, nosotros, el equipo Magma, hemos perseguido al equipo Aqua para tratar de impedir esta catástrofe. Siempre ha sido una gran ayuda, pero me temo que ha ocurrido lo peor. Esto se escapa de las manos de cualquiera. Y mucho más de alguien tan joven como tú. Deja que nos ocupemos nosotros y vete de aquí mientras aún estés a tiempo. Este desafía toda lógica. Un pequeño más antiguo que andar de pie. Su fuerza es indescriptible. Ha desequilibrado la naturaleza. ¡Epa! Juan Tru, ¿qué pasa aquí? ¡Es terrible! Si no paramos todo, todo juegue. No, todo el mundo quedará inundado. Esa enorme nube de lluvia viene de Arecípolis. ¿Qué puede estar ocurriendo allí? Mejor nos dejamos de charlas. Arecípolis debe de ser la clave. Juan Tru, no sé qué piensas hacer al respecto. Pero no espero que sea una locura. Bueno, pasemos a la acción. Me voy a Arecípolis. Yo también quiero ir volando. Vale, pues vamos para Arecípolis. La cuestión es... Hay que ir por aquí. No sé si hay que hacer buceo a Arecípolis. A ver si llego bien. A ver si nos da tiempo a llegar hoy. ¿Por qué, Dani? ¿Por qué? Vamos a ir con Ant y cambiamos la lluvia. El agua tiene pinta. ¿Quieres hacer surf? Yes. Lo que debería de abrir es el torneo... Eh, el torneo. Mira. Nuzlef. Está lloviendo. Pero no pasa nada. Hacemos sequía... Y aquí no ha pasado nada. Lanza llamas. Y debería de morir. Está el 10. Pero si hago... A ver. Voy a ponerme... Las rutas para saber... Si cambiamos de ruta si he capturado. ¿Contra este hemos luchado? No. No hay entrenador mejor que mi Menda Lerenda. Madre mía. Esa frase es muy vieja. A ver. A luchar contra otro Zuei. ¡Tiranitar! Y encima me va a poner... ¡Hostia! ¿Por qué? Me cambia la lluvia. Yo pongo el sol. Ah, no. El Tiranitar no tiene tormenta arena. Pero no le puedo pegar. No le puedo pegar. Y él a mí me puede hacer un 8. Vamos con... Con Aldair. Madre mía. Debería de ir a curarme. Tumba rocas. Vale. Lo debemos de aguantar. Me baja la velocidad. Eso no me gusta. Hace mucho sol. Ahora me iría bien que hubiera lluvia. A ver. Recurrente. Somos más rápidos. A lo mejor le tendría que haber dormido. Uno. Venga, pégale cuatro. Dos. Dos. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Avalancha. Uf. Mierda. Aguántalo. Voy a hacer vuelo y nos vamos de aquí. ¿En serio? Pero vaya castañazo es que me está metiendo. Hiperpoción. Increíble. Como no me lo... Como no me lo cargué ahora de un corte de furia. Me cago en... Podría matar a Kerman. Me cago en... Podría matar a Kerman. A ver... A ver... A ver qué pasa ahora. Tiene que darse una avalancha. Ha fallado. Bien. 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 Me llegan a matar también a Dexblash y... Y me cago en todo. ¡Ay, madre mía! Y que le queda otro Pokémon. ¡Kindra! ¡Tócatelos! ¡Y yo aquí en un saco! Bueno, si tengo que seguir con Dexblash. Por lo menos hace sol. El agua no me hará mucho. Hidrobomba. A ver cuánto me quita. ¡Uf! ¡Uf! ¡No! 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 Estamos jodidos. Estamos jodidísimos. Estamos muy, muy jodidos. Pero mucho. Voy a matar a Kerman. No las falla, ¿eh? Las hidrobombas, ¿pa' qué? Y en turno limpio voy a sacar a... A Fede. Tajo cruzado. Hidrobomba. ¡Y aún suerte que está el sol! ¡Aún suerte que está el sol! ¡A la mierda el Kingra! ¡Ah! ¡Que le queda otro! ¡Que le queda un Marowak! ¡Ah, qué bien! ¡Madre mía! Voy a curarme. Voy a curarme. Es que como me pegue con el palo... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, pff! ¡Un refresco! A ver cuánto me quita. El terremoto es que los haguía. Es que los haguía. Vale. Otro terremoto lo aguanta. O sea que eso no lo guardo. Vale, somos más rápidos. ¡Reviéntalo! No, no lo revienta. Vale. Por lo que más quieras, Fede. Por lo que más quieras... Si, tengo relajo. Sería imbécil. Me he quedado sin tajos cruzados. Tengo relajo. No me acordaba. Magnitud 7. Hace mucho sol. Vale. Entonces, lo que voy a hacer... Es que pedrada no... Tajo no me... Es que desquite. Man, es un 5. Vale. Me tiene que quitar menos que antes. Golpe crítico. Me cago en todo. ¡Reviéntalo! Vale, debilitado. Uf. Esto no ha pasado de verdad. Que no ha pasado de verdad. Me cargo en su estirpe. Vamos con 3 muertos. Y entre ellos, Dani. O sea, frío polar. ¡Frío polar! Lo bueno dentro de lo que cabe... Es que es como si solo me hubieran matado dos. Tiene objeto, pero bueno. No, Dani. ¡Dani! ¡No! A ver. Ponemos a este. Y hay que ponerse dos pokémons. No sé a quién pondré. Si el Squirtle. Al Totodile. Slowbro. Es que... Necesito surf. Necesito buceo. Fuerza no lo sé. Pero surf y buceo sí. Miraré... Quien aprende esas dos MTs. De estos dos. Y... Y luego no sé a quién pondré. A lo mejor pongo... A Mark. Tendremos ataques de tipo planta. Vuelo. A ver. Tiene tornado. Hay aire afilado. No está mal. Drenadoras. Tampoco. Me hago tag. Hay que enseñar vuelo a alguien. A ver qué tienen a lujo. Pero bueno. Ahora me da igual. Hostia. Que tiene... Aerochorro. Tiene un palo. Aerochorro. Hostia. Que tiene aerochorro, eh. Caca. Aquí se lo puede cambiar por vuelo. Lo que sé, gente. Lo haré fuera de cámara. Oh, qué rabia. Los tengo que subir de nivel. Para el próximo capítulo. Ya estará el equipo formado. Vaya masacre. Espero que el capítulo os haya gustado. A mí no. Me estoy rabiando. Pero es lo que hay. Así que nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.